La tierra bendecida por la Virgen del Valle Eres el aire puro que respiro de tus cerros Eres dueña del cielo estrellado Que me dio el verdadero amor Que hoy me acompaña Por eso te recuerdo en Zambas Cuando te nombro, cuando te nombro Catamarca La Catamarqueña, primera ¡Adelto! ¡Demuestre! ¡Demuestre! ¡Vamos, Corea! ¡Y acá! Bonita, mi Cantamarca Majestuosa como el sol Sea por siempre bendita Cantamarca Cantamarca de mi amor Adelto Demuestre, demuestre Música Vive de él, no hay adiós Es el tiempo de azul del ideal A donde me vaya me sigue esta zamba Y en mi pañolí Por eso no va ¡Sí, señor! Ausente de mi tierra Porque el destino Lo quiso así Quiero bailarte siempre Suelo querido Donde nací Quiero bailarte siempre Suelo querido Donde nací Noches de Canta Marica Hermosa noche Noche de amor Mi perfume de amor